Muy bien amigos, tal como indicáramos antes del corte, les contamos que un agente de Lativandro resultó gravemente herido tras dispararse un fusil AKM accidentalmente. El impacto que llegó a la parte trasera del cráneo dejó parte de la masa encefálica expuesta. Su diagnóstico es reservado. Una bala de fusil AKM dejó herido de gravedad a un agente de la División Antidrogas de Huancayo. El suboficial de Primera, Ricardo Pimentel Palomino, de 39 años, manipulaba el armamento de su unidad cuando éste se activó soltando el disparo. De inmediato fue llevado hacia la clínica SOA del distrito del Tambo. El accidente sucedió en la armería de Lativandro, mientras el agente guardaba las armas de largo alcance que sus compañeros utilizaron durante la presentación del plan de operaciones de la policía por Semana Santa. Por la gravedad de la herida, el agente fue internado en el Hospital Daniel Alcides Carrión con un traumatismo cráneo encefálico grave. La bala, que de rebote lo impactó por la parte posterior de la cabeza, lo dejó con casi el 40% de masa encefálica expuesta. Acá en emergencia se han estabilizado las funciones vitales, se le han dado las detenciones necesarias de emergencia por el área de enfermería y el personal médico, se le ha intubado y ha pasado a la unidad de cuidados intensivos. Luego de algunas horas, el agente antidrogas fue trasladado hacia una clínica local. Su diagnóstico se mantiene bajo reserva. Muy bien, pasamos a otros temas. Tras el fatídico accidente en el kilómetro 60 de la carretera central, a la altura de Yogyapampa, que lutara a varias familias. Se logró rescatar del caudaloso río Bantaro los cuerpos de tres víctimas mortales, entre ellos dos hermanitos de 8 y 12 años. Justicia pedimos por nuestros niños, varios no encuentran familiares. Que su familia que estaba manejando el chofer que nos ayuda a buscar a los demás que no la encuentran. Maribel Sandoval llora por la muerte de sus dos sobrinos, pero al mismo tiempo agradece que al río los haya devuelto después de un día de búsqueda, tras el fatídico despiste y volcadura que dejó el auto donde viajaban sumergido en el caudaloso Mantaro. El accidente donde los menores Carlos y Teddy Caruamantacaro, de 8 y 12 años, perdieron la vida, se suscitó en el kilómetro 60 de la carretera central, en la localidad de Yogyapampa, cerca del puente Matachico, en Jauja. Al parecer el conductor del station wagon de la empresa Camarena iba a excesiva velocidad y llevando de manera irresponsable a 10 pasajeros. Así es, el escuadrón de emergencia y con colaboración de la comisaría de 5 y toda la jurisdicción policial, se sigue peinando pues todo el margen de lo que es el río Mantaro, para poder conseguir pues los cuerpos y así darles una tranquilidad a los familiares. Los pequeños iban de Pachacayo a Jauja para hacer compras con sus padres, solo el jefe de la familia pudo salvarse y permanece internado en el hospital Ola Begoya. Pedimos que sean más responsables, que no corren mucho, que no lleven muchos pasajeros, que les den una asistencia a la empresa Camarena, que no trabajen ya en esa manera. La policía de la comisaría de 5 y el escuadrón de emergencia de Huancayo hallaron también el cadáver de Joel Félix Cristian Chagua, de 19 años de edad. De este modo, el número de muertos incrementó a cuatro. Aún falta ubicar los cuerpos de otros cuatro pasajeros, mientras los tres sobrevivientes se recuperan.